hola qué tal cómo les va bienvenidos al portal ganaderos que siempre les ofrece ganaderos de seres a través del límite producciones desde su ardi estamos para en el día de hoy finalizando una nueva semana en esta jornada de viernes llevarles a todos ustedes precios de los últimos remates que se han dado en esta semana vamos a repasar en primer lugar lo que ha dejado rosgan el remate rosgan y luego también lo que ha sido en el día de ayer su ardi vamos con lo que ha dejado el miércoles 13 de septiembre el remate de rosgan que como siempre lo pueden seguir a través de canal rural en vivo y en directo vamos con las categorías los mínimos y máximos como siempre terneros 8 20 y 140 mil pesos novillos 1 y 2 años 775 y 855 novillos 2 y 3 años 750 y 755 terrenos holando 580 y 580 novillitos holando 560 y 568 terneros y terneras 825 y 850 terneras 810 y 820 vaquillonas 1 y 2 años 740 y 760 vaquillonas preñadas 350 mil pesos y 350 mil pesos vacas de invernada 524 y 545 vacas preñadas 265 mil y 265 mil vacas cut preñadas 20 mil 500 así que también tenemos entonces perdón allí vamos a corregir vacas cut preñadas 205 mil pesos ahora sí en los dos en las dos categorías mínimos y máximos habíamos mirado mal así que pedimos disculpas esto es lo que ha dejado entonces rosgan el día miércoles 13 de septiembre con las categorías los mínimos y máximos vamos a lo que ha dejado en el día de ayer jueves el remate aquí en su ardi remate de abasto e invernada bueno allí novillos regulares 640 y 720 vaquillonas regulares 640 y 730 vacas buenas 560 y 630 vacas regulares 495 y 550 vacas conservas 350 y 490 toros buenos 600 y 645 toros regulares 500 y 580 esto en abasto vamos con invernada en invernada bueno tuvimos terneros holando 570 y 600 novillitos holando 540 y 550 y terneros holandos 600 y 600 tanto en mínimo como en máximos esto reiteramos en el remate de ayer jueves aquí en su ardi a todos muchas gracias nos volveremos a encontrar la semana que viene por supuesto fin de semana de por medio a todos que la pasen muy pero muy bien a través de ganaderos de seres estamos como siempre con este portal ganadero buen fin de semana para todos chau 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 Gracias.